Como otros que yo me sé, que no tienen ningún principio y que se dediquen a repetir como papagayos lo que dice Podemos o lo que dicen otros grupos similares. Y esa es la realidad de esos que están creando ese constructo del rojipardo, que es algo que están creando ellos en su imaginación. Bueno, quiero hablar del fenómeno de este que se está haciendo por parte de ciertos progres, ese hombre de paja, ese espantapájaros, que es el rojipardo. En el que se empezaban a tocar estos temas por parte de la izquierda, se hablaba de ese rojipardismo. En el cual mezclan desde gente literalmente fascista, pasando por socialdemócratas, liberales, socialistas, comunistas, anarquistas... Ya todo coge dentro del rojipardo en cuanto te saltas los dogmas de fe, del pensamiento único del sistema. Existe un pensamiento único con una serie de dogmas y si tú no los aceptas, ya eres un retrogrado, un nostálgico, un reaccionario, etc. Y mezclan a todo el mundo en el mismo lugar, en un espacio en el cual todo el mundo es lo peor. Ellos desmontan determinado argumentario, por ejemplo, de conservadores tradicionalistas y lo usan para atacar a todo el mundo, tengan la ideología que tengan. Entonces, pues es una verdadera trampa, porque lo que hacen es coger a la gente totalmente dispar y pasarla por un proceso de supuesta homogenización en el cual, pues claro, nosotros no podemos hacer otra cosa que intentar defendernos de que nos ubiquen en un espacio concreto del cual no tenemos derecho a salir. Hemos podido ver en un programa de PlayZ lamentable, en el cual, bueno, lleva una edugalán que es como llevarte a alguien que es tu aliado, pero en realidad te apuñala por debajo, con unos posicionamientos que me parecieron verdaderamente terroríficos. Vimos a Guillermo del Valle defenderse de algunos plantamientos, pero más allá de eso, la verdad es que el resto me pareció bastante terrorífico. Sobre todo el vídeo ese, el final del indigente mental ese que empieza ahí de, oh sí, como haciéndose una entrevista a sí mismo, desfigurándose la cara y como para intentar ridiculizar al rojipardo. Hoy había muchas fotos de Stalin, esto tampoco entendemos... ¿No gustar a Stalin? Ya. ¿Usted no gustar a Stalin? Y es que ni ellos mismos sabrían definir realmente lo que es. De hecho, en el libro este, el que han hecho de respuesta, supuestamente, a Feria, que es un libro autobiográfico, ellos han hecho, como varios autores, un compendio de Neorrancios, que es verdaderamente terrorífico también, no tiene ningún sentido, ni hay por dónde cogerlo. Pero esta gente está a bombo y platillo con esa actualización, porque en vez de buscar qué ha llevado a la izquierda a la posición lamentable que tienen ahora, ellos lo que hacen es buscar un enemigo externo con el que reafirmarse y unirse unos a otros para poder seguir chupando del bote, ¿no? Y siendo igual de sistémicos, porque ya sabemos que esta gente, las Elizabeth Duvall, todo este tipo de gente, Samantha Hudson... Me he dado cuenta de que también hay muchos sectores muy reaccionarios de la izquierda, ¿no? Sí, sí. Que son los latidos y movimientos, como pueden ser el Frente Obrero, por ejemplo. El Miren de Montero... Es que es un espectro muy grande, ¿no? Los Garzones, toda esa gente intentan ir de rebeldes, incluso revolucionarios, pero luego, a la hora de la verdad, habéis visto lo que está haciendo Podemos con el tema del Sáhara, que sí, que son muy favorables al polisario, pero no rompen el gobierno. Es decir, amenazan con romper el gobierno por leyes ecológicas y por determinadas cuestiones, como por ejemplo la ley trans, pero sin embargo no están dispuestos a romper el gobierno por los saharauis. Decir y manifestar el más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y sea una realidad para las personas trans en esta legislatura. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre el Sáhara, ¿no renunciamos a convencer a nuestro socio de gobierno? Pues es que es una pose, es una pose, es una moda, una estética de la revolución, de lo progre, de lo que es algo bueno y de progreso para la sociedad, y es mentira, es mentira. O sea, son algo totalmente sistémico. Y todo aquel que critica lo que son, sea desde el aspecto ideológico que sea, enseguida ya es todos al rinconcito de los rojipardos, ¿no? Que es porque no se atreven a llamar fascista a la gente directamente, porque la gente, bueno, la gente normal se riría de ellos, en plan, ¿qué está diciendo? ¿Cómo este hombre lleva toda la vida luchando, toda la vida siendo antifascista? ¿Va a ser fascista ahora porque no le gusta la ley trans, no le gustan los queers, o no le gustan las tonterías de Inere Montero? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Entonces inventan la figura del rojipardo para intentar colarlo. Y luego periodistas y gente de esta farándula como Antonio Maestre, ya sabéis, el experto en extrema derecha que confunde a Ramiro Ledesma con Rafael Ledesma, que es un futbolista. Yo por mi especialización periodística en el estudio de la extrema derecha, pues he tenido que formarme mucho sobre el estudio, ¿no?, de las corrientes que existen en la extrema derecha. Anairi Simón citando a veces, como cito en su libro, a Rafael Ledesma, Rafael Ledesma, Rafael Ledesma. Pues ese tipo de gente son los que tienen mucho seguimiento, porque son mainstream, y se dedican a ir de rebeldes cuando en realidad son profundamente reaccionarios. Entonces esa es la realidad que tenemos, ¿no? Y montan debates, hacen podcasts, están con la mataca constantemente. Con nosotros depende de lo grandes que sean, es decir, si nosotros tenemos más visibilidad que ellos nos nombran, pero en cuanto son un poco más grandes que nosotros, a nivel de visibilidad, ahí no nos nombran. Pero siempre estamos en los debates. De hecho, en el de Play Z, me meten en el inicio. Los rojipardos son aquellos pensadores de izquierdas que son acusados de compartir ideas con la derecha más conservadora. La defensa de los valores tradicionales... Y luego, obviamente, hay muchas argumentaciones que hacen y muchos intentos de ridiculizar, que obviamente es por nosotros. De hecho, Elizabeth Duval habló de Fermín, porque la feo que trabaja para un lobby. Y ella dice que no. ¿Cuál es mi partido? No, partido no. Tú ya has trascendido eso. Tú defiendes el lobby, Elizabeth Duval, el lobby. Y cuando no has estado de acuerdo, te han linchado y has sufrido un poquito en carnes lo que promueve el lobby. El linchamiento, la criminalización, la dictadura, lo políticamente correcto. Que en un post de Instagram, que era un comentario a un programa de aquí, de Hemplace, en el que yo tenía una postura crítica contra la prostitución, y una postura crítica con OnlyFans, respondí a Fermín Turia, que también ha sido invitado por aquí, diciéndome, ah, tendrás una postura crítica con eso, pero tu colectivo ha defendido los vientres del alquiler y no sé cuántos. Y yo me quedaba diciendo, pero ¿qué colectivo? O sea, ¿como portavoz de qué organización tengo yo? A mí me encanta, porque incluso cuando nos quieren silenciar, cuando nos quieren ocultar, la gente piensa en nosotros. Y ya está. Es decir, pueden llevar a quien quieran, pueden intentar ocultarnos, pero la realidad es que cuando la gente, debido a la mataca que han dado también, y por la actividad política que hacemos, cuando la gente habla de rojipardos, se imaginan a Nair y Simón, y luego me imaginan a mí, y están haciendo ridiculeces como hicieron el jueves, o como lo hacen en los periódicos, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nos intentan omitir porque somos un movimiento político. Te aspira a transformar la sociedad, no soy una persona yo individual. Entonces nuestro trabajo al final se ve, y la gente lo conoce. Y eso es lo que les jode. Y por eso intentan ocultarnos. Pero desde luego no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Porque nosotros hacemos trabajo propio. No hace falta que nuestra gente se cae en un sitio y ya haremos nosotros por salir y porque la gente nos conozca. Esa es una diferencia que tenemos con mucha de esta gente. Luego nosotros tenemos posiciones revolucionarias. No como ellos. Son unos mamporreros del sistema. Pero para ellos es como intentan hacer creer que somos como fascistas. Pero la realidad es muy diferente. Obviamente un reaccionario, un conservador, por ejemplo, va a estar en contra de estas políticas que están desarrollando. Pero por cuestiones totalmente diferentes al motivo de por lo que lo estamos nosotros. Y eso es algo obvio. Y es algo evidente. Pero ellos intentan... Pues ellos mienten. Intentan que esa mentira, pues si la repiten, ¿no? Un millón de veces, al final se convierte en verdad. Y no. La verdad siempre es revolucionaria y acaba imponiéndose. Y todos estos relatos fantásticos de los Antonio Maestre y compañía, al final se caen por su propio peso. Toda persona que tenga más de una neurona y que no vaya patinando la de esa neurona, va a ver claro que no es real. No es real. Es una persona como yo que apuesta y defiende por la lucha de clases y por la transformación de la sociedad, es decir, por la revolución. No puede ser metida en la misma categoría o en el mismo grupo que gente que quiere conservar y mantener. No tiene ningún sentido. Es absurdo que nos metan, por ejemplo, en el mismo saco que gente que afirma que la nación es étnica y que centre sus políticas en cuestiones raciales, por ejemplo. ¿Qué tenemos en común? ¿La ridiculización que hacen? ¿De que si vamos al gimnasio? ¿De que si hay gente fuerte? ¿De si tenemos tatuajes? De lo que llaman los meditantes de la asociación, que son unos 18 chavales jóvenes bastante musculados, con la cabeza rapada y con unas bomber. Deportistas. ¿Por qué yo tenga tatuajes? ¿Todo el mundo tiene tatuajes de nuestro movimiento? No, es ridículo. ¿Porque yo me he dedicado a competir, a entrenar, etcétera, toda mi vida, todo el mundo lo hace? No, no es verdad. Están haciendo hombres de paja porque es más fácil de criticar, es más cómodo. Y más cuando el nivel intelectual de esta gente está donde está. Y me encanta decirlo, porque cada vez que lo digo viene una turba enfurecida a decir ¿Y tú qué vas a decir? ¿Y tú qué no sé qué? Os jode, pero hasta puntos insospechados que alguien lo diga públicamente. Si algo caracteriza a la nueva izquierda es promover que sus propias bases estén totalmente alienadas. Y precisamente buscan que la gente no tenga nivel para tenerles controlados. Y a nivel de los periodistas y la gente que está en esta farándula poniendo el cazo, porque es lo que hacen, hay mucha indigencia mental, muchísima, y mucha necedad, y mucha nulidad intelectual, y es la realidad. Cuando le decimos, la gente se vuelve efervescente. Pues lo voy a seguir diciendo. Y me da igual, es la realidad. No, la gente dice no, es que no queremos meterles en el debate público. Ya estamos en el debate público. Tú que eres un pintamonas que sigue lo que dictan las modas que vienen de fuera, además, tú sí que estás fuera de todo. Eres un pintamonas. No eres nadie. Te mandan a lo mejor a hablar a un programa mucho, pero de ahí no vas a salir, no vas a sacar nada porque la gente te ve y dice bueno, pues un sin más. Y es que ni te sigue. Y eso es una realidad en muchos de estos faranduleros que no valen para nada y que serían incapaces de organizar nada porque Twitter ha hecho creer que gente que en realidad es una nulidad intelectual parezcan, bueno, grandes intelectuales, teóricos, y son gente pajillera de internet que se dedican en este tipo de programas a defender todas las cuestiones del progrerío y son gente ridícula, son gente patética, sin ninguna capacidad ni de organizar nada ni de hacer nada que no sea hacer seguidismo y poner el cazo. No son gente que se busque la vida, no son gente real, son ratas de internet que dejan de ser ratas de internet parcialmente para ser ratas de plató de televisión el que consigue llegar porque está haciendo la genuflexión lo suficiente para que le enchufen porque así funcionan estas cosas. Fermín fue, montó un pollo, montó un pollo después, volvió a montar otro pollo después y dijeron este cabrero no lo invitamos en la vida. ¿Por qué no se dedica a ser un pelotillero ruin, despreciable y arrastrado como otros que yo me sé? Como otros que yo me sé que no tienen ningún principio y que se dediquen a repetir como papagallos lo que dice Podemos o lo que dicen otros grupos similares y esa es la realidad de esos que están creando ese constructo del rojipardo que es algo que están creando ellos en su imaginación porque es que con más de la mitad de los que dicen que son los rojipardos nosotros no podemos estar ni en la misma sala por lo tanto esto es verdaderamente ridículo ridículo porque es que todo lo que se salga esto de lo políticamente correcto lo meten directamente en el grupo de los rojipardos cuya única identidad como grupo es simple y llanamente estar en contra de toda esta posmodernidad repulsiva pero dentro de eso hay gente que a mí me da igual de repulsión que ellos no tenemos absolutamente nada que ver y en Play Z que lo he visto que se estaban riendo que si lo del gimnasio los rojipardos que no sé qué mira el problema de esta gente es que son sobre todo del vídeo del final algunos de estos que hacen los guiones el problema es que son unos páginas de verdad son los típicos tíos que han tenido muchos problemas en su vida y que les dejan hacer aquí como un spot de propaganda terrible y se vienen arriba cuando en realidad solo son unos subnormales perdonadme que hable así pero son unos son una pandilla de subnormales y no les da para más y para ellos esto es una super obra de arte pero en realidad es una mierda y son cosas que hay que decir son cosas que hay que decir y lo está diciendo un tío que le cierran todas las puertas porque es una persona que no se calla y que dice las cosas como las piensa y no se dedica a engañar ni a modelar ni a decir no sé qué para quedar bien no me importa quedar bien me importa quedar bien con los míos me importa ser coherente con mis ideas y no soy un pamplinas de tres al cuarto que no sabe ni hablar en público porque no saben ni hablar luego la gente dice no es un tío muy agresivo que habla no sé qué mira tenéis mucha pelusilla os doy 40 vueltas hablando al 95% o sea qué estáis diciendo más os gustaría saliros de esos medios y montaros vosotros vuestros propios medios como he hecho yo con mi canal de youtube y con otra serie de cuestiones a ver si llegáis a gente sin tener padrinos sin tener a gente a la que pelotear a ver si es verdad y llegáis a alguien a ver cuántos de estos pamplinas llegan a alguien si tuvieran que curtirse y hacerse ellos el camino a pesar de que te estén señalando y criminalizando todo el día esa es la diferencia entre unos y otros que unos lo tienen todo regalado y todo muy suave y hay otros que tenemos principios y nos da igual enfrentarnos a una montaña para las montañas se escalan nos da exactamente igual esa es la diferencia entre estos que construyen espantapájaros y los que derribamos esos espantapájaros porque esta gente no son más que unos fantasmas que siguen modas dentro de unos años cambiarán si la moda cambia ellos cambiarán con la moda y serán los vamos los más acérrimos defensores de la nueva moda que haya porque son los típicos que les gusta colocarse que hace unos años hubieran estado en el PSOE sin ningún problema porque son gente sin principios son marxistas de Groucho Marx tienen unos principios pero si no les gustan a sus jefes pues los cambian por otros ese es el marxismo de esta gente están siempre no es que no entienden esta gente son unos dogmáticos están hablando de Stalin todo el día son unos dogmáticos hola ¿sois gente que incluso niega la lucha de clases? porque claro el marxismo efectivamente es una guía ellos dicen todo el tema este no es que son unos sectarios unos dogmáticos los siguen como si fuera la biblia ya pero es que es una guía sí pero es una guía para la acción revolucionaria vosotros habláis mucho pero no hacéis absolutamente nada o lo que hacéis va en contra de eso para mí sois reaccionarios y dirán no es que les está llamando como si fueran fachas está haciendo el y tú más no porque para mí ser revolucionario es buscar la transformación de la sociedad para mí ser revolucionario es precisamente luchar por el progreso de la sociedad si estáis luchando por mantener lo que hay ahora mismo que es mantener la dominación del sistema haciéndolo con colorines y todo muy brillante y muy bonito y muy inclusive pues en realidad existe un papel reaccionario es decir contrario a la transformación de la sociedad por lo tanto vais de rojos pero en realidad sois muy reaccionarios esa es esa es vuestra esencia disfrazaros de de progresistas de demócratas etcétera y luego en la realidad ser defensores del capitalismo lo que Oscar hablaba de lo liberal libertario pues esto es lo que sois vosotros aparte de unos fantasmas gente pues desde luego no digna de respeto entonces estamos ya un poco hartos de este señalamiento constante que hay con nosotros que antes era totalmente anónimo ahora ya empiezan a nombrarnos y esto va a más o sea lo siguiente va a ser no sé pedir que no metan en la cárcel ya es lo que falta ya es lo que falta ya no se me ocurre que más pueden hacer entonces esa es la realidad que tenemos y esta es la putrefacción que hay en este tipo de programas y en los podcast que hacen cuando Pablo Inés hace el payaso en público etcétera etcétera eso es lo que tenemos un señalamiento continuo una criminalización continua y nosotros ya hemos dicho basta ya y lo vamos a confrontar lo vamos a confrontar y montaremos debates y montaremos coloquios y haremos podcast y haremos vídeos cada vez llegamos a más gente y eso es lo que les jode me han pedido que hiciera un vídeo de los cortes del programa y no sé qué no me da la gana hacer el vídeo lo voy a hacer diciendo las cosas claras y además lo que voy a hacer para responder a esto es el trabajo que estamos haciendo con el estudio y con más cosas porque el estudio se lo vamos a dejar a mucha gente también para que lo use porque lo que le jode de verdad a esta gentuza es ver a la gente salir ver a la gente cómo sale adelante eso es lo que les jode y que cada vez se nos acerque más gente y que más gente quiera colaborar con nosotros y que a pesar de que nos pongan como si fuéramos nazis cada vez hay más gente además de izquierdas que se acerca a colaborar con nosotros y que nos quieren conocer y que se quieren reunir con nosotros a mí me escribe constantemente gente que os sorprendería que nos piden reuniones y que dar para tomar algo y hablar y es una cosa que nos va a seguir pasando y además lo vamos a fomentar porque estos nos han declarado la guerra con todas estas gilipolleces pero es que nosotros vamos a aceptarla y todavía somos muy pequeños pero estamos creciendo ya veremos dentro de unos años quién se ríe con esto ya lo veremos de momento el estreno del estudio nuevo que vamos a tener va a ser con un debate sobre el tema este de los rojipardos y vamos a traer a gente interesante y que de verdad represente lo que ellos dicen y que señalen y que critiquen y criminalizan vamos a traer ese tipo de gente para que expliquen lo que les pasa para que expliquen lo que les pasa para que digan el acoso que reciben y las cosas que les hacen y los trabajos y las oportunidades que pierden porque esta gentuza actúa peor que cualquier reaccionario de otro tipo que cualquiera son los más ruines los más rasteros los más cobardes y además son unos indigentes mentores la mayoría una auténtica caza de brujas eso es lo que vivimos aquí y ya basta hombre a mi me han llegado a señalar y hacer campañas porque en los comentarios de mis vídeos hay gente de otras ideologías luego el sectario soy yo tócate los cojones luego el sectario soy yo porque si quiero llegar a gente que tenga la ideología que tenga y quiero llegar a la gente normal de la calle claro que si claro que si y si viene un tío y me dice que es liberal y que le gusta lo que digo pues estoy llegando a gente que tiene otras ideas distintas a mi acaso ese no es el objetivo pero esta gente como está arriba está en el poder y está chupando del bote pues claro ya le da igual la gente le da igual concienciar a la gente ni convencer a la gente ni llegar a la gente ellos quieren perpetuarse ahí como ratas viviendo de lo que roban esa es la realidad y nosotros vamos a seguir denunciándolo vamos a seguir confrontando y me da igual lo que digan de mi de nosotros que no nos importa absolutamente nada vamos a seguir dando guerra y es que caiga quien caiga a seguir dando guerra y no hay más que hablar y no hay más que hablar así que bueno muchas gracias a los que me lo habéis pedido os he hecho caso gracias a los que lo vais a ver gracias a los que nos seguís siempre gracias a los que nos apoyáis en los miembros de la comunidad en el patrón compartiendo nuestros vídeos dando me gusta hablando bien de nosotros me da igual todo apoyo toda muestra de aprecio todas las muestras de aprecio que estamos recibiendo os las agradezco de corazón muchas gracias porque a diferencia de otros que son unos pasteleros y unos vendidos nosotros seguiremos dando guerra y no nos va a callar nadie